Magistrados, magistrados, pasaremos a la cuenta de los asuntos relacionados con el proceso electoral en Aguascalientes. Secretario General, adelante, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, en primer término doy cuenta con el proyecto del Recurso de Apelación 221 de este año, interpuesto por el PT para controvertir el dictamen consolidado y la resolución de los informes, ingresos y gastos de la campaña a la gubernatura de Aguascalientes. Se considera que son infundados los agravios porque la responsable se analizó de manera exhaustiva los documentos aportados por el sujeto obligado y tomó en cuenta que el monto involucrado atendía la cantidad reportada, pero no comprobada, como pago para los representantes generales y de casilla, y no porque diversos representantes no hubieran ejercido el cobro de su remuneración. Además, los lineamientos sí eximen de observar la falta de cobro de los representantes generales y de casilla, pero no su comprobación. Por otra parte, se propone como ineficaces los agravios relacionados con la individualización de la sanción porque el apelante pretende demostrar su ilegalidad a partir de una comparación con un caso no equiparable de otra entidad federativa. Finalmente, doy cuenta con los recursos de apelación 239 y 245 ambos este año, interpuestos por Morena para controvertir la resolución emitida en el procedimiento de queje en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición Vápor Aguascalientes, así como de su entonces candidata gobernadora. El proyecto considera que debe confirmarse la resolución, puesto que resultan inoperantes los agravios relativos a, uno, el sobreseguimiento parcial de la demanda, y dos, el señalamiento de que la responsable descartó una serie de gastos porque no constituyeron un beneficio para la candidata denunciada. Por otro lado, resulta infundado el agravio relativo a la omisión de la responsable de desarrollar su facultad investigadora, ya que el material probatorio presentado en las quejas y la temporalidad en que se hizo no permitieron que se desplegara dicha facultad. Finalmente, el proyecto comparte el procedimiento por el cual se revisó la existencia de eventos que supuestamente no fueron reportados y coincide que ante la falta de un debido caudal probatorio fue correcto que se decretara la inexistencia de esta conducta. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. En consecuencia, en el recurso de apelación 221 del presente año se decide, único, se confirma en la materia de impugnación el dictamen y la resolución controvertida. En los recursos de apelación 239 y 245, ambos del presente año, se decide, primero, se acumulan los recursos referidos. Segundo, se confirma la resolución impugnada con apoyo en las consideraciones de la sentencia.